Este nivel de conciencia humano está basado en la supervivencia mediante los instintos. El cerebro reptiliano es el más usado por la gente con nivel de conciencia básico. Sus pensamientos son sólo conseguir comida, agua, calor, reproducirse y proteger a quienes los rodean. Cualquier parecido con la mayoría de la población del mundo es mera coincidencia. Todo ser humano siente que debe obedecer erróneamente a un líder o a un superior. Se toman muy en serio los dogmas y tradiciones. Se sienten ajenos a su Dios supremo, quien toma la imagen de un hombre barbudo, vengativo y hasta celoso. Ante la falta de una entidad superior que dé una orden, quedarían completamente desorientados y con la necesidad de buscar a alguien que los proteja y les guíe. Esta entidad superior es el Estado, el cual trata como un rebaño de ovejas a la población con un nivel de conciencia arcaico. ¿Quién necesita? A alguien que ponga orden y a alguien que les guíe. Generalmente cuando se gradúan de sus estudios no saben qué hacer y por eso siguen el camino tradicional, ya que no ven otras opciones que les otorguen más independencia como por ejemplo emprender un negocio. Debido a eso prefieren el camino fácil, según ellos, que es estar sometidos a un trabajo a cambio de un salario. A las personas de este nivel de conciencia no les gusta el cambio. Prefieren dejar las cosas como están, aún sabiendo que las cosas están mal. Les da miedo el futuro y no saben qué les deparará. Debido a esto prefieren vivir únicamente el momento presente al máximo. Estas personas creen en la democracia, creen en el sistema y en el camino profesional que les llegará a otorgar una supuesta independencia económica, la cual la mayoría de las veces nunca llega. Impresionantemente el 70% de la población mundial posee este bajo nivel de conciencia, por lo cual se les hace imposible entender el mundo en que viven, pero se les hace muy fácil a quienes lo controlan manipularlos. Segundo nivel, conciencia racional. Este es un nivel de conciencia intermedio, en donde la ciencia se transforma en religión. La racionalidad se apodera de las mentes humanas y la percepción del mundo y la realidad cambia totalmente. Los dogmas impuestos se dejan a un lado y el método científico es el predominante. A todos se le busca una explicación, un sentido y un origen. Estas personas, por darse cuenta de los pensamientos muy limitados del nivel de conciencia 1, buscan nuevas ideas y respuestas y se crea un boom de teorías para explicar lo que nos rodea. Lo que no está comprobado científicamente no es creíble para ellos, creyendo falsamente que tienen las ideas claras, cuando esto sólo tiende a llevar, en la mayoría de los casos, a un estancamiento evolutivo de las ideas y de su alma. Tienen una mentalidad comúnmente conocida como de izquierda. El progresismo social es sagrado para ellos y por eso apoyan todas las medidas progresistas sin estar conscientes plenamente si son correctas o positivas para el mundo. Lo importante es que contradicen al sistema anterior y por eso son objeto de críticas por ellos. Hablamos de, entre otras cosas, el sistema de religión, el sistema de valores, la familia, los roles de la mujer y el hombre, la forma de vestir, etcétera. El sistema religioso tradicional es dejado atrás por la búsqueda de respuestas más racionales. Se cree que en la vida todo es relativo, debes hacer lo que quieras y también se cree que la vida es producto del azar y que después de la muerte no pasa absolutamente nada. Actualmente, el 25% de la población mundial va adquiriendo este nivel de conciencia y se concentra mayoritariamente en los países más desarrollados, aunque es el que está creciendo más rápidamente. Conciencia suprema Las personas más sabias del mundo adquirieron este nivel de conciencia donde se pone a funcionar más el cerebro derecho, que nos da una visión holística y en conjunto de todas las cosas. No se consideran de derecha ni de izquierda. No son religiosos, pero tampoco creen en la ciencia a un 100%. Más bien, piensan que la verdad está un poco en las dos. Se convence de que hay muchas formas de mirar el mundo, muchas realidades y se cuestionan las ideas establecidas en los niveles anteriores. Se crea una conciencia basada en el entendimiento de las cosas, desde una visión filosófica y más en conjunto. Estas personas tienden a buscar una vida más espiritual, por lo que se comprende a Dios como el ser, y su manifestación es eterna y en unidad con todo lo que nos rodea. Todos forman parte de esa conciencia. Se comprende lo que es el colectivo y cómo funciona. Se acepta que la vida está manifestada por una serie de leyes universales. Las respuestas de las cosas en este nivel de conciencia salen de uno mismo, porque el conocimiento ya lo tenemos, solo hay que recordarlo. Se acepta que la muerte no existe, sino las vidas sucesivas, es decir, las almas reencarnan en cuerpos físicos, experimentando en cada uno de ellos para llegar a tener alguna vez un nivel alto de evolución. Se tiene una mirada más extensa de las cosas, comprendiendo que existen múltiples realidades y que no debemos cerrarnos a comprender ninguna de ellas. Cuando escuchan una teoría nueva, la cual desconocen, la dejan en su mente sin negarla o aceptarla, y por sus propios medios, se encargan de corroborar con su propia investigación lo que han escuchado. Se ve a Dios como un océano y al ser como una gota de agua. Se entiende de que esta vida es experimentación y aprendizaje. Estas personas buscan la independencia y las relaciones sanas y verdaderas con los demás. Son personas muy honestas, con buenas intenciones, tienen una necesidad de cambiar el mundo por una vía pacífica y enseñarle a los demás lo que han aprendido. La mayoría de ellos han despertado de una manera rápida, como si ya sabían de antemano que el mundo era una mentira. Este nivel de conciencia suprema es sumamente escaso, pero va en aumento.